Abel, buenas tardes. ¿Te puedo interrumpir? ¿Cómo es? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Trabajando un ratito. ¿Qué estamos trabajando? Estamos haciendo un diseño de mamá e hija. El brazo de una mujer. Bien, sí. El diseño es una mamá con sus tres niñas. ¿Con los pasos tradicionales para prepararlo? Nos llevó un ratito a diseñarlo, ¿no? Tuvimos un rato diseñándolo y... Y ahora lo estamos tatuando. Lo que noto es que la dueña del brazo izquierdo no se está quejando para nada. Eso habla de un trabajo bien prolijo, ¿no? El que tiene miedo es el jefe. ¿Más él que ella? Sí. Sí, no, la mujer mayormente en tatúes... Lo dijiste eso una vez. Tiene mucha tolerancia al dolor. Sí, nos cuesta admitirlo. No, no. Los hombres somos más maricones para eso. Bueno, esto se va a saber, ¿eh? Yo también. Yo me tatúo con anestesia. Tengo un montón de clientes que usan anestesia también. La mayoría usan ahora para tatuar. Está muy de moda la anestesia. Ah, bien. Yo creo que... Sí, mayormente lo usan los varones. Sí. El hombre. Viste que el hombre nos resfriamos y estamos una semana en cama. Sí. Bueno, pero en el trabajo del tatuaje común y corriente, ¿qué es lo que más nos duele? Sí. Sí. En realidad, las partes del cuerpo no son todas iguales. Una duele más que la otra. Hay zonas en el cuerpo que no duelen tanto como los brazos. Poner los brazos es una de las zonas que menos duele. Después tener las costillas, que es una de las partes más dolorosas. Que le empeine el pie, las manos. Esas partes sí son muy, muy dolorosas. Pero igual el tatú siempre fue un dolor que se aguanta. Tampoco es algo que no se tolera. Bueno, eso ya de antemano lo conocen, lo saben. Sí, sí, eso sí. La gente mayormente lo sabe. Hay gente que no como ella, que es su primera vez que se está tatuando. Hoy es su primer tatuaje. Ajá. O sea, no tenía tatuaje. Es su primer tatuaje. Sí. Bueno, ¿te puedo preguntar a vos por qué viniste a verlo, Abel? Por recomendación. Nos gustó un tatuaje que publicaron en un estado. Y la verdad que nos encantó. Así que nos pasó el contacto y acá estamos. Bien. Y te ve muy satisfecha. Sí, me encanta. Me encanta el diseño que elegí. Así que... Y me encanta el trabajo que está haciendo. Sí. Nada de dolor. La verdad que es... Perfecto. Eso era importante. Así que... Nada. En un momento salimos ya listos con el tatuaje. Muy bien. Muy bien. Bueno, Abel, muchas gracias. Siga trabajando. No queremos interrumpirlo, eh. Muchas gracias a vos, como siempre. Gracias por... Por tenerme en cuenta, como siempre. Y, bueno, nada. Vamos a estar viendo el programa. Muy pronto. Bueno, un gusto, como siempre. Gracias, papá. Muchas gracias a vos y a mi compañero acá que nos filma. Nada.